Los médicos recomiendan diagnósticos tempranos a las mujeres embarazadas para detectar enfermedades como el cáncer del feto. Para nadie es un secreto que el cáncer es quizá la enfermedad más penosa que puede pasar humano alguno. Sin embargo, este mal es mucho más duro para las madres que lo padecen o lo viven en su familia. Las madres que esperan deben tener especial cuidado si llegasen a ser diagnosticadas. Si el cáncer se detecta en el primer trimestre del embarazo, indefectiblemente la mujer tiene un riesgo elevado de mortalidad por el cáncer y la recomendación es que el feto debe llevarse a un aborto que está dentro de los que establece la constitución colombiana como causales de aborto. Para las madres que padecen esta enfermedad, el apoyo familiar y del entorno es vital para lograr una remisión. Uno de los acompañamientos más importantes es el apoyo del núcleo familiar de primero o segundo grado y el apoyo psicológico que es importante en esta etapa de la mujer y el apoyo desde el punto de vista social. No está de más recordar los buenos hábitos que pondrán el cáncer lejos de nuestros seres queridos, así como conocer los apoyos médicos y psicosociales disponibles en los centros de tratamiento.